El chocolate es un alimento que tiene su origen en América y las primeras evidencias de su uso humano se remontan a las culturas prehispánicas en territorio mexicano. El cacao y el chocolate son uno de los principales ingredientes de la cocina mexicana. Aparte, fue de México, de donde se llevó a otros países. Sin embargo, el consumo de este alimento es mínimo en nuestro país. El consumo de chocolate en el norte del país es muy bajo. Probablemente en todo el país es muy bajo. El 90% de lo que consumimos como chocolate no es chocolate. Son dulces con sabor a chocolate. Entonces, una de las cosas que vamos a platicar ahora, chocolate es un excelente alimento. Desgraciadamente se consume muy poco, gramos, 200 gramos por persona en todo el país. Entonces, se cree que se consume mucho chocolate, pero la mayoría de eso no es chocolate, son sucedáneos. Una prueba para identificar a un chocolate verdadero es que este se derrita a menor temperatura que la corporal. He perdido mucho la tradición de beberlo como un alimento. El chocolate en realidad no es una golosina, es un excelente alimento y eso lo vamos a platicar. O sea, consuman buen chocolate, pregunten si hay chocolate. Fíjense en las envolturas que digan que tiene manteca de cacao, pasta de cacao y azúcar. Esto es un poco de lo mucho que se escuchó en el encuentro gastronómico Guerreros del Maíz. Con imágenes de Roberto Fuentes, Informo para RCG, Diana Martínez.